Hola Bolivia, mi nombre es Marcos Almeida, estoy aquí ahora en Chevrolet con un lanzamiento New Captiva 2020, un auto con motor 1.5 turbo, tiene dos modelos de 5 y 7 pasajeros, un auto que tiene perfecta combinación entre confort y espacio, New Captiva 2020, solamente 23.300 dólares aquí en TV Shop Car.